Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, mi chaval y mi hermano, hoy vamos a abrir una bellota y una piña, se llama huevofobre, y a ver con el like, como un muñeco, abrelo. Ahora vamos a abrir esto, a ver, quiere tocarla, quiere tocarla, oh, muñeco. Un peluche, un peluche, que bonito. ¿Te lo enseñamos los amiguitos? Sí. Mirad amiguitos, le podemos poner nombre. Vale, le ponemos mimi. ¿Mimi? Sí. Vale. Es una monada. Aquí es mimi, es una monada. ¿Va a abrir la piña? Sí. Ahora lo he colocado. Uy, un peluche de noche. ¿Te parece a Tish? Sí. Dos. Mira. Mira amiguitos, es una monada. Mamá le llaman un fluffy. ¿Fluffy? Sí. Vale. Este es mimi y este es fluffy. Lo voy a guardar para que no nos pase nada. No lo voy a guardar para que no nos pase nada. No nos pase nada. Esto es la bellota. Ya se porque está en la bellota. Porque le gustan la bellota. Porque se te estés. Vale, jugá un ratito. Y hace una vez, Fluffly y Mimi estaban jugando en la nieve. Y entonces, vieron una tormenta y se deslizaron de una montaña súper grande. Y entonces, estoy tomando un mío. Y ahora vino Ari andando así. He visto dos animalitos. Hola, Fluffly. Uy, ya soy Fluffly. Hola Mimi. Mimi. ¿Qué ha pasado? Que estaba dormida. No, no. Ah, vale, vale. Vieron una foca nadando. Uy, uy. Y se dieron cuenta de que era una ballena. ¡Guau! ¡Vamos, Karina! ¡Guau! Y le fueron a la casa. Y la foca nadando, nadando. Otra vez. Y la foca. Y la foca. Y ahora vino esto. Y vino. Y esquivaron. uno. Um. 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 Who am I, andy. Um. Um... Um. Y fin. No me acuerdo Fluffly venía aquí Porque te gustaba que come piña Y Mimi se juró que venía En una bellota Porque le gusta comer bellota ¿Ustedes qué pensáis? Bueno amiguitos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os gustó este vídeo Recordad darle a la campanita Y darle a like Suscríbete a mi canal Adiós, adiós Un abrazo especial Para mi amigo Almael Para mi amiga Paula Para mi primo Rubén Y para Lidia Mamá, mamá, adiós, adiós Y luego a trabajo Y adiós, 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 aphorby ANN